La Volpe, cerca de dirigir al Tolu al parecer Ricardo Antonio La Volpe podría estar más cerca de dirigir al cuadro de Toluca, ya que se ha difundido que es la principal opción para los Diablos. Varios periodistas dan, por hecho, que el, bigotón, lleva mano para llegar al club, entre ellos Gustavo Mendoza de Fox Sports, que en un tuit, dice que La Volpe es la opción número uno para reemplazar a Hernán Cristante. También se ha manejado que José Chepo, de la Torre y Antonio Mohamed interesan a la directiva choricera, pero serían tomados en cuenta como segunda opción. De darse la contratación, La Volpe volvería a Toluca luego de 17 años, cuando los dirigió por última vez. En, aquella ocasión, el bigotón, los metió a la liguilla del invierno 2001 y verano del 2002. Posteriormente, dejó el banquillo, para dirigir a la selección mexicana. En lo que la directiva anuncia quién dirigirá al Toluca, José Luis Real será, el técnico interino de los Diablos Rojos. ¡Suscríbete al canal!